Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 eres un besito aún aquí Julio flota como Nagasaki, prende los motores que aguas aquí Que las niñas de Jenny llegaron los Anonaki y no le bajen El puri sobresele de tu traje, no tengo pantisito pa' que el nene no trabaje Y yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Taki, no quiere pero me tiene peonaje El puri sobresele de tu traje, no tengo pantisito pa' que el nene no trabaje Y yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Taki, no quiere pero me tiene peonaje Dagitame como si fuera el último, mam Y enséñame ese pasito que sigo Si da un besito bien suavecito, bebé Taki, taki , taki, 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 taki , taki, 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 taki , taki, 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 taki , tamo Sal слишкомays ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!